Amigos, un vehículo de gran valor, no se pueden perder este video con imágenes de esta joya. Les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hermosa camioneta, año 1976. El distintivo principal son los cuartos frontales en color blanco. Este frente, refiriéndome específicamente al marco de aluminio y a las dos parrillas centrales o bisel inserto, se utilizaron en el año 76 y 77. Pero precisamente estos cuartos frontales en color blanco son los que determinan en cuanto a apariencia el año 76. Claro que pudiera ser una camioneta de cualquier otro año de la serie del 73 al 79. Por el hecho de que el cofre, las salpicaderas, las puertas, todo lo demás es idéntico en el caso de las camionetas de 1973 a 1979. Determinante es lo que dice la factura. Esta respuesta es de Wikipedia. Pero, lo que nos puede dar una guía visual es precisamente el tipo de frente. Esta camioneta tiene unos rines deportivos, al parecer en medida 20. Amigos, ustedes que son grandes conocedores, ¿qué medida consideran que son estos rines? Estadounidenses, las camionetas en versión custom mexicanas no traían cuartos laterales traseros como el que acabamos de ver. Solo el cuarto lateral en color ámbar que vemos a cuadro. Es sumamente interesante como marcó toda una generación estos vehículos utilitarios por excelencia. Y como hay pequeñas variantes dependiendo la nacionalidad. Este emblema lateral también es anterior a los años 78 y 79. Que el F100 tenía junto la versión ya fuera custom o fuera ranger. E iba en la parte de arriba justo aquí donde estoy tomando lo que aparece a cuadro. Pero en estos años, incluso en 74 el emblema iba con esta tipografía y a esa altura. Algo muy interesante es que el tapiz del asiento es original, amigos. Esto es algo de gran valor. Tapiz de asiento original. Está deteriorado por el paso del tiempo. Pero original al fin y al cabo y le da un valor especial. Yo tengo una camioneta año 1977. El diseño es el mismo, es idéntico. En el caso de mi camioneta es en color café. Lo hubo en rojo y en algunas otras tonalidades. Aquí está un volante tipo original en cuanto al tamaño. Pero no es original. Yo tengo el volante original y cualquier pieza para restaurar estas camionetas. Aquí en esta camioneta hacen falta las tapas para puertas tan características de las camionetas Ford. De la serie de 1973 a 1979. Tan cotizadas. Para la carga. Para el trabajo pesado. Como estamos viendo aquí. Está completamente cargada de leña. No ha existido otro vehículo que sea tan robusto. Y que haya pasado la prueba del tiempo. Acá aparece un emblema donde se indica la versión custom. Como les mencionaba. Se le conoce a los vehículos austeros. Los vehículos que no eran austeros. Eran conocidos como versión Ranger. Y a esa altura. En lo que algunos llaman costilla. Llevaban unas molduras gruesas con plástico negro en medio. Insisto que es estadounidense. Y uno de los detalles es este cuarto lateral trasero. Que en el caso de las camionetas custom mexicanas. No lo traían. Es decir. Las camionetas custom mexicanas. Eran y son aún más austeras que las camionetas estadounidenses. Otro indicativo es esta calavera grande y ancha. ¿De qué es una camioneta estadounidense? Pues en el caso de las camionetas mexicanas. La calavera es pequeña. Defensa tipo California. Que tiene un piso antiderrapante. Y que se considera muy práctica para subir y bajar. Y llevar a cabo todas las tareas. Esta defensa muchas personas la quitaron. Porque la consideraban. Que no se veía tan bonita. Como la defensa delgada. Cromada en muchos casos. En otros casos era pintada en color blanco. Esa defensa gusta mucho. Pero se consideró en todo momento. Disfuncional. Por eso esa defensa tipo California. Está en muchas camionetas. Que salieron con la defensa delgada. Una defensa que viene siendo hermana. De esta defensa que aparece a cuadro. Defensa delantera. Porque es el mismo diseño. Son casi gemelas. Las defensas redondeadas. Delantera y trasera. Este tipo de bisel inserto. Determina. Determina. Si el vehículo es del año 76. Y 77. O pudiera ser del 73. Al 75. Donde cambia únicamente. Lo que es. Los biseles. Inserto. O esas dos parrillas. Que por cierto. Como todo. Que está muy. Difícil de encontrar. Sobre todo en la actualidad. Esas. Parrillas. O bisel inserto. De 73. 74. Y 75. Es de lo más difícil. De encontrar en la actualidad. Y yo lo tengo. Original. En óptimas condiciones. Y para entrega. Inmediata. Mi teléfono celular. Con whatsapp. Es el. 33. 16. 05. 30. Y 4. 41. En todo momento. Contesto yo. Es importante. Que si quieren adquirir. Alguna pieza. Alguna asesoría. Algún vehículo. De gran valor. En óptimas condiciones. Me llame. No me escriban. Yo soy la única. Persona. En todo el mundo. Que tiene cualquier pieza. En original. Y para entrega inmediata. Determinante. Determinante es. Cerciorarse. Que efectivamente. Están hablando conmigo. Y el depósito. O transferencia. Se realiza. A mi nombre. A mi cuenta. Eviten ser. Estafados. Yo soy el creador. Dueño. Y único. Representante. De camionetas. Y autopartes. La Paloma. Ford. 79. Amigos. Desde otro lugar. En la República. Mexicana. Les mando un abrazo. Sincero. Y afectuoso. Hasta pronto amigos. Y afectuoso. Son. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!